Nos vamos al norte del país, en Trujillo, una moderna camioneta quedó convertida en chatarra luego de que se incendiara a la altura del cruce con H. Laredo. Previo a este siniestro, el conductor perdió el control de la unidad y chocó contra un poste. Por suerte, el chofer logró salir a tiempo y salvarse de lo que pudo ser una muerte seria. Algunos transportistas apagaron el fuego con la ayuda de extintores. Gracias.